hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal de youtube nuevamente en esta ocasión vamos a hablar todo lo que viene siendo sobre el audio entradas y salidas de audio vamos a trabajar con adobe audition vamos a ver todos los seteos desde cómo grabar el audio ya sea para para voz voiceover anuncio o algún instrumento musical bueno lo primero que vamos a hacer es abrir el programa de adobe audition yo estoy trabajando con una mac pero lo que viene siendo windows es lo mismo ustedes abran su programa junto conmigo y lo vamos a poner acá entonces todo puede cambiar depende como ustedes tengan sus ventanillas es muy diferente no ahorita no vamos a hablar nada de o sea de las herramientas ni nada de del programa simplemente vamos a hablar de cómo vamos a hacer a perlo y cómo vamos a hacerlo entonces lo que vamos a hacer es vamos a ir acá primero ustedes a veces si lo tienen windows puede hacer acá en file y a veces les aparece hasta aquí abajo o hasta acá arriba pero en la mac es esto vamos a preferencias y donde diga este general chequen acá generada la apariencia canales de audio mapping y vamos a ir acá en el audio hardware y esto es lo que queremos audio hardware o entradas y salidas de audio que no sé cómo les aparezca ustedes en su en español también lo tengo en inglés entonces acá automáticamente nos va a aparecer acá o ustedes tal vez lo tengan acá no se pueden pueden irse hasta general no importa donde quiera que vayan sólo cuenten si está en español o en inglés el seteo es el mismo pero cuenten cuántos hay 1 2 3 y 4 y acá tenemos el audio hardware y es a lo que nos vamos a ir entonces olvídense acá de lo que viene siendo el device class el core audio acá les va a parecer tal vez diferente a lo que yo tengo porque yo tengo pro tools agregado tengo otras interfaces conectadas todo puede cambiar entonces acá donde dice peor del micrófono lo que viene siendo a veces el micrófono micrófono interno es donde nos va a entrar el audio chequen acá lo que viene siendo acá estamos en donde dice default inputs y es la entrada de audio que vamos a manejar en nuestra computadora para capturar el audio la entrada del audio es muy importante ustedes si tienen un micrófono usb o una interfase usb lo que tengan les va a les tiene que aparecer acá pero tengan en cuenta de que primero cuando cuando conecten su interfase o algo antes de que abran el programa tienen que instalar los drivers de su micrófono instalar los drivers de de su interfase a veces los interfaces no necesitan drivers automáticamente ahorita windows 9 perdón windows 8 windows 10 están reconociendo los interfaces automáticamente se instalan sin necesidad de instalar ningún otro driver pero de lo contrario si no desaparece tienen que instalar sus drivers bueno acá yo mi interfase es un universal audio y es lo que voy a seleccionar si ustedes están conectando un micrófono usb seleccione su micrófono usb o cualquier otro micrófono si no tienen una interfase o están conectando su micrófono directo de las entradas de su computadora vayan a donde dice build en micrófono o entrada de computadora pero en este caso vamos a yo voy a usar este mi interfase ahora es las salidas también del audio como les repito no les va a aparecer tal y como me aparece a mí porque bueno ya les ya les comenté las razones acá la salida de audio donde dice salida de la de su computadora está está saliendo acá el audio de directo de su computadora si no tienen una interfase nuevamente les repito no les va a aparecer nada de lo que yo tengo pero si podemos trabajar lo que viene siendo acá la salida externa pueden conectar algunos audífonos o bocinas que tengan conectadas en su computadora es donde van a escuchar su audio pero yo yo como tengo una interfase lo voy a sacar acá directo de mi interfase acaba ahora el master clock el master clock es ya mi interfase automáticamente les va les va a checar también es muy importante a veces dice interno si no tienen conectado ninguna interfase pero yo tengo acá conectada mi interfase que es mi apollo acá el close source acá dice interno que o sea estamos usando el clock interno del o sea el reloj interno de la computadora ahora que el buffer size es muy también muy importante los samples rates depende si van van a grabar alguna voz o algún instrumento a veces les causa demora el audio les causa demora el audio entonces si les causa demora pueden ponerle entre 256 y 64 pero igual yo prefiero usarlo en 512 porque lo que voy a grabar ahorita es una voz no tengo instrumentos no tengo ninguna base de música que me pueda causar demora como si yo fuera a cantar sobre todo lo más importante es para los músicos si eres algún músico o algún cantante el buffer size sientes demora es lo que te va lo que te va te va o sea lo que te va a arreglar acá tu audio que no haya tanta demora ahora el sample rate también es muy importante por estándar en cualquier city player o lo que sea es 44 pero ahorita la tecnología está muy avanzada que casi ya la mayoría ya acepta 96 kilohertz pero tampoco significa que su interfase le está aceptando 96 kilohertz todo depende qué interfase tengan qué tiempo tienen con ella las de ahora la mayoría aceptan 96 kilohertz pero las de las de antes sólo aceptan 44 o 48 pero lo que vamos bueno 44 como les repito estándar pero la mayoría de calidad ahorita pero la mejor calidad se las da al 96 kilohertz pero también tengan en cuenta que su audio va a estar más pesado va a estar necesita más espacio en su disco duro para que me entiendan yo lo voy a trabajar en 96 kilohertz y lo voy a dejar así ya estando ya estando ahí me voy acá en le presionamos ok o siguiente y ya vamos a tener acá nuestra nuestra pantalla libre ahora para abrir el track vamos a fire abrimos new y le ponemos acá en multitrack sesión acá nos va a aparecer el nombre de la sesión y acá le vamos a poner tutorial adobe ahora donde lo quieren guardar yo le voy a poner acá en mi música y le voy a poner acá en seleccionó ahora acá el templo no escogemos ninguno acá pueden seleccionar a 96 kilohertz si les da la opción si no trabajen los sólo 44 no bajen más porque su audio va a salir muy pobre ahora en el beat def por standard es 16 pero para trabajar con 96 kilohertz es más recomendable es más recomendable trabajar en 24 para que tenga más calidad ahora el máster ya lo tenemos estéreo no quiero mono porque va a salir un solo canal tampoco queremos 5.1 porque no tenemos ninguna interfaz en ningún ni ningún sistema que no esté sacando este 5.1 a menos que ustedes lo tengan y quieran trabajar pero eso es para vídeo y ahorita lo que estamos trabajando es un audio para escucharlo no así nada más en nuestros audífonos o nuestra computadora que se yo presionamos ok y ya nos apareció todo acá del monte el rack ahora lo que vamos a hacer acá ya tenemos seleccionado y sólo abrimos acá nuestro track vamos a seleccionar en nuestro input acá donde dice las entradas las salidas automáticamente se va a ir para el para el serio donde lo tengan pero la entrada es muy importante entonces yo tengo acá mi interfaz y como les repito no no o sea depende su interfaz les va a aparecer varios canales o va a aparecer muy diferente en mi caso yo acá voy a seleccionar mono porque le repito tengo mi micrófono conectado mono entonces todas estas entradas me aparecieron y voy a seleccionar a donde tengo mi mi micrófono instalado y lo tengo conectado en el canal número 5 a ustedes les va a aparecer depende de su interfaz si tienen un micrófono y usb o lo que ustedes tengan pero acuérdense que sea mono presionamos ok y ya nos está seleccionando ahora para grabar para grabar es muy simple vamos a presionar acá en la r y vamos a checar nuestro micrófono que esté entrando el audio y ya ya nos está entrando el audio y es muy importante también ahorita pueden bueno voy a hacer al propósito voy a grabar un poco de audio para que sature pero chequen solo chequen hasta dónde me está marcando hasta dónde me está marcando el audio ni siquiera sube más allá del verde ni llega al amarillo y esa es la la forma correcta de grabar por qué porque si necesitamos más volumen podemos darle más al máster a que nos entre un audio saturado y después no podamos este no podamos arreglarlo sin en cambio es con un audio sin en cambio con un audio bajo hay más opciones de arreglar el audio y bueno vamos a darle y aquí ya me está entrando un audio más más saturado lo cual todavía es aceptable porque no me está marcando el rojo pero qué significa que cuando le pongamos un ecualizador o le pongamos un un máster se nos va a saturar el audio horrible y no queremos eso y aquí ya tenemos un audio ya está saturando nos está pasando para el rojo y eso si es inaceptable en ningún lado y acá ya tenemos un audio totalmente saturado si ven cómo suena cómo se mira el rojo a la hora de que estoy hablando se escucha se escucha horrible y ya tiene el pic también entonces eso es muy incorrecto ahora les voy a mostrar la forma ideal para grabar y vamos a grabar algo no sé cualquier cosita checando probando 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 equipo de audio probando equipo de audio probando equipo de audio Y bueno, ya que tenemos acá el botón de grabar, vamos a grabar algo, la forma ideal de cómo grabar. Le presionamos acá donde dice Rec y ya nos está marcando para grabar y estamos listos. Porque para ser un DJ no es simplemente de poner música, hay que tener talento y perseverancia. Porque para ser un DJ no es simplemente de poner música, hay que tener talento y perseverancia. Porque para ser un DJ no es simplemente de poner música, hay que tener talento y perseverancia. Y bueno, para parar cuando está grabando simplemente le presionan la tecla de Tab o le presionan acá el botón de Stop. Y bueno, yo le presioné Tab en mi computadora. Y para salir de acá del audio simplemente le quitamos Rec y escuchamos. Porque para ser un DJ no es simplemente de poner música, hay que tener talento y perseverancia. Y bueno, ya que tenemos seteado nuestro audio, solo vamos acá, le damos clic, dependiendo que audios quieran para exportarlo. Vamos aquí donde dice File y vamos acá donde dice Export, vamos acá donde dice Multitrack o acá nos da la opción de seleccionar todos nuestros tracks o simplemente seleccionar lo que grabamos. Pero bueno, en esta ocasión solo tenemos este track y vamos a ponerle acá en Seleccionar el clip. Ya lo seleccioné, lo seleccionamos, File, Exportar, Multitrack, Mixed Down y seleccionamos el clip. Acá ya nos aparece a donde lo queremos guardar. Yo lo voy a guardar nuevamente, como les repito, acá en mi música. Selecciono acá donde lo quise guardar y le pongo en Save. El formato ya lo que ustedes quieran acá, yo lo voy a guardar en WAV, pero acá tenemos todas esas, acá vamos acá y nos da todas las opciones que quieran. En MP3, lo cual es una calidad muy baja, acá está, o cualquier formato que ustedes deseen. El WAV es el formato de calidad o el IFF, son las mejores calidades que tiene el audio. Como les repito, depende para qué lo requieran. Como ven, acá tenemos 96 kHz, 32 bits. WAV que no está comprimida, 32 bits. Y le presionamos OK y ya, nos los exportó. Cerramos el, bueno, bajamos el programa. Y voy a buscar mi, voy a buscar mi track. Acá tengo mi folder y acá tengo mi track, acá tengo la sesión en la que trabajamos y acá tengo mi audio. Bueno, ahí ya tenemos nuestro tutorial y eso fue todo. Y bueno, pues amigos, gracias por ver este video y no se les olvide, suscríbanse para que no se pierdan cada video, cada escena que estemos subiendo. Vamos a estar subiendo, espero, videos cada semana, ya sea de diferentes cosas, no simplemente de música ni otras cosas. También aquí trabajamos diseño gráfico, hacemos presentaciones de audio, de video. ¡Gracias por ver este video!